Pasamos por Santa Fe, gracias a nuestro querido amigo Federico Romagnoli y a Claudio Brandolini y el trabajo de Arturo Romero Acuña, que también estuvo en la capital Santa Fecina, pegadito a la autopista para ver el gran choque entre Crai y Gimnasia, que comenzaba con este penal de Ramiro Picotto a los 4 apenas del primer tiempo para poner el 3 a 0. Comenzó mejor el Menzana, a los 9 ganaba 6 a 0 con este penal de Picotto a los 2 a distancia. Buena potencia de la apertura del equipo Auri Azul del Parque. Beltramino a los 19 recién para contestar y poner el 6 a 3. A los 28 otra vez a distancia Ramiro Picotto para aumentar y poner 9 a 3. Una amarilla por lado a los 29 para José Dogliani y a los 36 para Fidel Larribey. A los 37 esta acción, pelota arriba, va Pepe Forla, también el hombre del Crai se la quiere llevar con el pie. Francisco Alberto, pelota cortita para que también Gelysic intente a tiro de try el local. Sobre el cierre de la primera etapa va a conseguir que Rabia le dé este penal para irse al descanso. 9 a 6 el parcial favoreciendo a la visita penal de Beltramino para el 9 a 6. Ganaba Ger al final del primer tiempo. Desde el segundo tiempo a los 6. Desde este scrum, todavía en el primer tiempo, va a intentar gimnasia Fasoletti, pelota que va al piso. No puede el chango Edri. Buena presión de los chicos del Crai. Y el final de la primera etapa ahora sí para el 9 a 6. Parcial favorable a la visita. En el segundo tiempo, en el que se iba a acomodar e iba a ser más prolijo, iba a ser el conjunto local. A la postre hoy, uno de los líderes. Junto con Duendes, que todavía es el único invicto. A los 6. Pelota que introduce en ese scrum, Agustín Capobianco. Buen empuje de parte de los dos, muy parejo, hasta que se produce el derrumbe que para Rabia es de la primera línea de gimnasia. Por lo que Beltramino aprovecha y suma 3 con lo justito para empatar y que el partido esté 9 a 9. A los 25 amarillas para Marcos Acosta. Rabia controlando desde cerquita. Vaquijada. Buena combinación para que intente escaparse Andy Especiale. Pelota desde el piso para Lucho Fasoletti. Va el capitán también. Cobertura de su hermano Julito. Un pic and go largo. Y a seguir jugando corto. Gimnasia no cesando en el intento de volver a sacar ventaja. Un buen laburo de su forwards. Para intentar quedarse con esta pelota y sumar puntos. Pelota que va a recuperar el cry en ese rack. Y desde el fondo va a salir con este envío larguísimo. Los 35. Otro scrum. Dentro del terreno de gimnasia. El que da juego es Fasoletti. Empujando el pack del local. Y Rabia. Que nuevamente va a darle ventaja al cry. Y desde allí. Nuevamente Facundo Beltramino. Para poner arriba a su equipo. 2 a 9. Lo que sería a la postre el resultado definitivo. Se resolvería todo con penales. Con el pie de los pateadores. Más allá de la roja. Adolfo a los 35. Se resolvería así. Con triunfo. Del cry. Un cerrado. 12 a 9. Frente a gimnasia. Y grima de Rosario.